Hoy te voy a contar sobre el serum reparador capilar. Sus ingredientes principales son el extracto de nuez verde y el aceite de semillas de camelina y como ingredientes secundarios tenemos el extracto de capuchina y la fitokeratina vegetal. Este producto nos va a ayudar de tres maneras. Primero vamos a cuidar el color si tenemos el cabello teñido y también como nos ayuda a desenredar vamos a proteger la fibra capilar evitando romperla. Nos va a proteger de los rayos ultravioleta, de la resequedad, de la decoloración, de los tratamientos químicos y regenera la estructura capilar devolviéndole a volumen y de esta manera fortalecemos la superficie de la fibra. Este serum actúa en los tres niveles de la fibra, desde la cutícula hacia la corteza y finalmente hacia la médula central y ha sido sometido a análisis microscópico y de colorimetría en los cuales se detectó que ayudaba a mantener el color en los cabellos teñidos y en los cabellos dañados como los curaba y los sanaba comparándolo con un cabello ya sano. Comemos un spray, podemos simplemente colocarlo, dejamos que absorba y cepillamos. Puede ser con el cabello húmedo después de que nos salimos de bañar o con el cabello seco, esto no se enjuaga, simplemente se coloca. Y la otra manera es, colocamos un poco en la palma de la mano, si solo lo queremos en el largo del cabello, frotamos y colocamos. Vamos a ver que la medida que lo vamos colocando en el pelo se va haciendo más dócil. Lo podemos utilizar si tenemos el cabello rizado, un cabello rebelde, que nos cueste mucho desenredarlo. Recomendación, no se hace de arriba hacia abajo, siempre vamos de abajo hacia arriba y subiendo. Primero porque arriba hacia abajo es más fácil que arrastremos los nudos, por lo tanto nos va a costar más desenredar. Y podemos, en segundo lugar, romper esa fibra capilar, que es lo que estamos intentando evitar y proteger. También lo podemos utilizar si tenemos el cabello teñido, con tratamientos químicos o quebradizo. Si estamos apurados y queremos tener un look arreglado en el momento, vamos a ver que nos colocamos y el cabello ahí nomás se hace maleable, ayudándonos a peinarlo. Y también en el verano, si vamos a la pileta con el cloro o en la playa con el agua salada, el sol que destruye el cabello, nos va a ayudar a regenerarlo. Así que este producto nos ayuda a hidratar y nutrir el pelo, estimula la microcirculación, también lo va a regenerar y por supuesto nos va a devolver esa apariencia saludable y brillante de cabello sedoso. Y la fitokeratina, actúa como una capa protectora. Así que también podemos utilizar este producto como un termoprotector antes de secarnos el cabello o si vamos a utilizar la planchita o la buscleadora para protegerlo.